Hola, ya estamos aquí, estamos aquí porque era tan difícil encontrar un programa dedicado a sacar a la luz los fraudes que sufrimos los consumidores que hemos decidido hacer uno, nosotros, los propios consumidores. Y que nadie se lleve en caña, somos y seremos independientes de todos, absolutamente todos los partidos políticos, pero también estamos aquí para hacer política, porque como decía Machado, si los ciudadanos no hacemos política, otros ganan por nosotros y probablemente contra nosotros. Por cierto, aunque se habrán dado cuenta, me presento, soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. El 17 de marzo, estreno simultáneo en todas las realidades del multiverso. Gracias a vosotros y siendo haber tardado votando.